Continuamos informando en la televisión de todos. Exactamente, hay más información, hay muchos mensajes que los vamos a leer, que a propósito llegaron para Irene, pero los vamos a leer al final, obviamente, porque si no se hacía imposible y pasó muy rápido el espacio de la entrevista. Vamos con otra información, el candidato a diputado por el sartorismo, estamos hablando de Miguel Correa, participó del lanzamiento oficial de la candidatura de Sartori al Senado. La reunión que tuvimos oficialmente del lanzamiento al Senado de Juan Sartori nos permitió conocernos más a todos los referentes de todo el país, todos los candidatos a la diputación, lo cual nos generó un gran entusiasmo por el compromiso y la determinación hacia nuestros pueblos. Y obviamente ese compromiso se hizo ante todo el público en el verde y rojo, en el lanzamiento propiamente allí. Y bueno, nuestra consigna es traerle ese compromiso a nuestro pueblo artiguense, la cual hoy me presento con más firmeza, con más determinación, obviamente por las realidades de las necesidades que tiene nuestro pueblo. Y bueno, y esa es la idea. ¿Cuáles serían esas necesidades primordiales y de inmediato tratamiento? Sí, la idea principal radica en el empleo, la falta de trabajo que hay en nuestro departamento y obviamente eso es uno de los pilares primordiales en nuestro movimiento artiguense, que vamos a tenerlo acá, obviamente que la salud, la seguridad. Entonces son puntos muy importantes y hoy quiero ser portavoz y quiero ser el instrumento de todos los artiguenses, a todos ellos que confiaron en las internas. Hoy les digo, y les digo que estoy para que me conozcan, para tener la oportunidad de sentarme un mano a mano con cualquiera de ellos, e invitarlos a seguirnos con la 880 en este 27 de octubre. Obviamente que vamos a andar en todo el departamento, pero más precisamente también en los barrios. Y bueno, es invitarlo y están las puertas tan abiertas, la coordinadora está abierta para que conozcan nuestras propuestas a fondo y también saber escuchar a nuestro pueblo qué es lo que realmente necesita. ¿Cómo hace el ciudadano para conectarse con Miguel Correa o la coordinadora a efecto de justamente mantener una entrevista y un diálogo? Sí, obviamente que nosotros nos encontramos en una zona céntrica, obviamente que en la Valleja, esquina Berreta, y también por los medios, las redes sociales, ahí están especificado la comunicación bien directa, que nos llamen, que llamen a través de las personas que están levantando la bandera de la 880 en Artiga, el sartorismo vino para quedarse, es un movimiento que realmente tiene un aire fresco y queremos un cambio en la política, tanto local como nacional. Entonces, obviamente hoy le pido a la ciudadanía, ese voto de confianza, esa oportunidad de conocerme, que es mejor que tengamos un mano a mano, que así hablamos con nuestro pueblo. Ya está casi todo pronto para que el próximo domingo los arteguenses puedan degustar la paella solidaria que presentará Rotary Sembrador. Muy contento, muy contento con la respuesta del público en general, como siempre, ya tenemos prácticamente todos los tickets vendidos, e igualmente seguimos invitando a la población a comprar los que quedan, para llegar a otro objetivo de vender toda la paella como todos los años, bueno, para volcar esa recaudación en un bien social. Esto viene trabajando muchísima gente para poder llevar a cabo, y que sea un éxito como los años anteriores. Sí, sí, la verdad que es el cuarto año que lo hacemos en conjunto con Rotary Artigas, un trabajo más comunado, y muy contentos de hacer esto, y bueno, con el apoyo de muchas empresas del medio local, y el chef Daniel Gómez, que siempre nos da una mano enorme en confeccionarla. ¿Nos reitera el lugar y hora de levantar? Sí, el lugar, como siempre, la Asociación Española, lo único que este año se va a entregar por Bernabé Rivera, y a partir de las 12 del mediodía ya se puede retirar, y también hacerle acuerdo a todos los que comprar los tickets, que no es necesario llevar recipientes, que ya se los brindamos también. ¿Productos del mar, no? Sí, todo con productos del mar. Como el año pasado, específicamente 100% productos del mar. Continuamos en otro orden. Hasta el lunes hay tiempo para presentar listas para una nueva elección de la comisión directiva en el Club Juan Zorrilla de San Martín. Las elecciones serán no este domingo, sino el próximo, el 11. Mandatado por la asamblea que se cumplió recientemente, se estableció para el día 13 del corriente mes el acto eleccionario. Se fijó también la fecha para presentación de listas, que ojalá las haya, pensemos que sí. Hasta el día 7, hasta el lunes 7 de octubre pueden presentar las listas para participar del acto eleccionario que se va a cumplir el día 13. ¿Cuál es la realidad económica hoy de la institución? Teniendo en cuenta que cuando asumieron había algunos inconvenientes. Habían serios inconvenientes, realmente era una situación caótica. Hoy diríamos que el club está funcionando, naturalmente que con esfuerzo de la comisión directiva que debe imponer en su accionar. Hay alguna pequeña deuda aún, pero se puede zanjar perfectamente. Ya inclusive tenemos los procedimientos para brindarle a la comisión que venga y apoyarle en el sentido de que fácilmente van a poner, el club va a empezar al día, ¿verdad? Y de ahí, bueno, proyectar lo que la nueva comisión estime conveniente ya, pero con otro panorama, otro panorama que no es aquel angustiante de hace dos años atrás. ¿Consideramos cómo esta comisión tomó el club? Bueno, sí, éramos más de un millón de pesos en deuda, una deuda muy importante con el BPS. Inclusive en algunos momentos se rumoreaba la posibilidad hasta de un remate de parte del club, eso está zanjado, había deudas atrasadas con diversas instituciones y con el personal. Queda alguna pendiente, pero reiteramos, se puede zanjar perfectamente y pensamos que la comisión que venga no va a tener ningún inconveniente en proyectar lo que entienda conveniente para el club con otra visión de la cosa. ¿Esta comisión directiva tendrá una lista oficial? No, la comisión directiva no tendrá lista oficial, nosotros cumplimos con esta tarea. Es más, a los efectos de ir equilibrando los presupuestos, inclusive de este mes, hemos programado para el día 11, el viernes 11 de octubre, una cena show que nos va a permitir, como les decía, equiparar el presupuesto de octubre. Una cena show que es para agradecer a los socios y a los amigos del club que han apoyado durante este último periodo, donde va a participar Freddy Costa, donde va a estar la FBI Disco y donde tendremos un menú, de primera como la gente merece, un ticket valor 500 pesos que está a la venta en la Secretaría del Club. Maestro, en caso de que no se presenten listas, ¿ustedes continuarán? Bueno, la reglamentación establece que en caso de que no se presenten listas, ahí debe asumirla la comisión fiscal y con la comisión electoral hacer un nuevo llamado, hacer un nuevo llamado a los efectos de lograr que se presente algún grupo de socios y de amigos dispuestos a trabajar por el club. Pero en ese sentido, somos optimistas, yo creo que el club va a sacar fuerza de flaqueza a través de sus socios y de sus amigos y se va a conformar una comisión directiva. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Aprovecho para agradecer a ustedes que han estado permanentemente y desinteresadamente apoyando a nuestra institución. ¿Cotización de las principales divisas? ¿Las conocemos? El dólar cotiza a la baja, a la compra, 36.42 y a la venta, 37.92. El euro 38.99 subió, se mantuvo a la venta, 42.79. El real aumentó el valor, compra 8.43, venta 9.73. El peso argentino que se mantiene 0.39, 0.99. Pausa y continuamos aquí en la televisión de todos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Valeria Gau y los quiero invitar. Este domingo voy a estar en el Festival de la Primavera en Artigas, junto a la 2020 de Mario Ayala. Así que no se lo pueden perder, les mando muchos besos. Valeria Gau, 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 Gau. Mira donde vine a parar, una vez más el corazón se enamoró de la persona errada. Pero cómo iba a imaginar que en el lugar del corazón de esa persona no existía nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!